¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z y bienvenidos a mi canal. Buenas noches acá en México. Espero que todos y todas estén muy muy bien. Un abrazo grande desde acá desde Monterrey. Familia, hoy tenemos una reacción triple a Aitana, una chica española, una maravillosa cantante que hemos venido reaccionando últimamente gracias a Maya, que por cierto le mando un abrazo hasta Madrid, que ahorita todavía seguimos celebrando que nuestro querido Mbappé ya es nuevo jugador del Madrid. No sé si te gusta el fútbol, Amaya, pero bueno, vas a ir al Estadio Real Madrid ahora en diciembre a Benetana, por cierto. Entonces, bueno, yo acá en México le voy al Monterrey, pero mi segundo equipo, al menos europeo, pues es el Madrid. Sí, es maravilloso, el mejor equipo del mundo. Y bueno, volviendo al tema, un abrazo a Maya, gracias por este request. Vamos a ver estas, a escuchar y ver estos videos de Aitana. Vamos a ver qué nuevo nos trae. Tenemos por ahí un feature también con Pablo Alborán, aparte de este con Vanessa Martín, que no tengo el gusto de conocerla. Y una canción que ya reaccioné hace mucho, que se llama Ni Una Más, que es una canción dedicada, tengo entendido o me acuerdo vagamente, que como las mujeres, ¿verdad? Algo así, que lamentablemente han fallecido a causa del feminicidio, cosas así, ¿no? Entonces, una canción que me acuerdo muy poco, sinceramente, pero sí me acuerdo que tenía ese mensaje. La reacción hace como dos años, o sea, ya tiene un montón de tiempo, creo. Pero bueno, va a ser padre volverla a escuchar. Así es que bueno, vamos a escuchar estas canciones, no sin antes decirte que si así, como mi querida Maya, tú que te gustaría que hubiera una reacción de tu gusto aquí en el canal, puedes hacer un aporte por medio de PayPal, si eres del extranjero. Si eres de México, puedes hacer una transferencia interbancaria. Aquí tienes toda la información, aquí tienes un tabulador con los tiempos. Este, y bueno, ya que hagas tu aporte, me mandas tu voucher a mi correo, junto con el link del video, y te prometo que estará en el canal de dos a tres días, aproximadamente. ¿Estamos? Bueno, si no puedes aportar, déjame aquí abajo cualquier sugerencia que tengas, y la tomaremos en cuenta para futuras reacciones. Escuchemos primero esta canción de Aitana con Vanessa Martín, se llama Con la miel en los labios. En este concierto que creo que hemos estado viendo últimamente, que está padrísimo. Disfrutamos de cada pecado, nos reímos y lloramos, y nos vieron despeinarnos por ahí. Nos comimos abocados, nos dormimos en los brazos de domingos de resaca por Madrid. Y perdimos la vergüenza y las llaves, desmontamos cada calle en el revés. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto, nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa nos sirve, el amor cambia nunca se extingue, cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. Sentir, sentir con la miel en los labios. Está bien padre porque aquí tenemos dos voces diferentes, tenemos dos colores de voz diferentes, incluso dos técnicas vocales diferentes, pero se acoplan bastante, bastante bien. Han cantado poquito juntas, pero se acoplan bastante bien y está padre esa mezcla de voces. Me gusta, me gusta hasta el momento, está padre. Fue en el taxi del beso robado, donde al fin pude huir del pasado. No digas nada, tan solo recuerda, sí. Escondimos las heridas, tú ya lo sabes, no encontramos las respuestas del porqué. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto, nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños y no estás aquí. Y me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa nos sirve, el amor cambiando que se extingue, cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir, a sentir, a sentir, con la miel en los labios. ¡Qué maravilla! ¡Va! ¡Jajaja! 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 ¡Guau! Muy bonita canción La verdad, muy muy bonita canción Está padrísima Y vuelvo a insistir En esa mezcla De las voces juntas Es muy padre Se notan, no sé si Vanessa sea una cantante Ya de tiempo atrás O reconocida No tengo el gusto de saber quién es Pero lo que sí es que tiene Un color de voz muy peculiar Y Aitana tiene el de ella Y hacen un juego maravilloso Con sus voces La canción es muy bonita Y el feeling con el que la cantan También es como que Ese extra punch Dentro de la canción Le meten mucho feeling las dos Tienen esa Esa cosa en común Esa manera de interpretar Que te hace sentir La canción Está bonita Está muy padre Buena rola esta Con la miel en los labios Vamos ahora con el señor Pablo Alborán Ni una más Que es la canción que veníamos Estamos platicando Con Aitana Pablo Alborán Que es un cantante Increíblemente bueno Tiene una voz muy bonita Y bueno Vamos a ver cómo entra Dentro de esta canción Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino Yo sé a dónde volví Sintiéndome insegura Y aunque no lo soy No ver tus intenciones Me hace vulnerable Son miles de historias Que están encerradas En un cajón Son tantos gritos Que no escucha a nadie Tantas preguntas Tan inevitables Cómo logramos Que cuando haya un beso Solo sea uno de esos Que no te hacen daño Que de un abrazo Todo el mundo Se deja ileso Que no esté mal Quedernos solas Entre extraños Cómo hacemos Que cualquier mirada Siempre esté librada De interpretaciones Que ni una más Deba permanecer callada Que ni una más Sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Y ya no quiero pretender Que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar El silencio tras de mí Si callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos Que no escucha a nadie Tantas preguntas Tan inevitables Cómo logramos Que cuando haya un beso Solo sea uno de esos Que no te hacen daño Que de un abrazo Todo el mundo Salga ileso Que no esté mal Quedernos solas Entre extraños Y cómo hacemos Cómo hacemos Que cualquier mirada Siempre esté librada De interpretaciones Que ni una más Deba permanecer callada Que ni una más Sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una Ni una más 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 Palabras que te pegan Como un huracán Miradas que no sabes bien ¿A dónde vas? Dime ¿Qué pasaría Si no hubiera nadie? Qué bárbaro Qué manera De interpretar De por sí La canción La letra Es una gozada Lo que habla La letra En el buen sentido De la palabra O sea La canción Tiene un mensaje Muy fuerte Un mensaje Muy bien manejado O sea Es una súper Buena canción La verdad Ahorita que empezó El coro Me acordé un poquito De la canción Este ya es como Que ya me sonó Pero La interpretación De estos dos Grandes Cantantes Interpretes Es Sublime O sea Sientes cada palabra Vas sintiendo Cada palabra De lo que están Cantando O sea Y eso es la magia De interpretar Es la magia O sea No se trata De cantar Sino de Interpretar Más Este tipo De mensajes O sea Lo que es Aitana Y Pablo Es Una Una locura Vocal Sin ser Súper Sublime Porque a veces Queremos que Oh La súper Nota alta Y el súper Agudo Que duró 80 segundos No precisamente Eso a veces Son momentos En canciones Especiales En donde Guau Si Si Es bonito Escucharlos De repente Pero No precisamente Todo tiene que ser Así para ser Sublime Llega un momento En una canción Como esta Este En donde empieza Esta parte Que fue fenomenal Esta parte Los Que pueden sonar Tan simples Te invito a que Tú lo hagas No es tan sencillo Para empezar Y segundo Es Una muy bonita Manera de ir Llevando la canción En este pequeño Puente Puente final Después Sin Aitana Y también Lo hace fenomenal Sigo Sigo diciendo Que los músicos Los músicos De Aitana Son maravillosos ¿A poco no? Se te pone Chinita la piel O sea Es increíble Está padrísimo Es padrísimo Es padrísimo Como te lo explico Es un feeling Especial Entre estos dos Grandes Cantantes Siento que Aitana Ha elegido muy bien Para este concierto A sus voces Que la acompañan Hay mucha química Hay mucha química De 10 Hasta Estaciones top De 10 La net Y bueno Lamentablemente Vamos con la última Digo lamentablemente Porque cuando uno Está disfrutando mucho La música Se va muy rápido El tiempo Aitana Aitana es Digo Las cantantes Que me ha recomendado Amaya Tini Lali Cami Suenan Similares ¿No? Y Aitana Todas son diferentes Las cuatro O sea Las cuatro son diferentes Muy diferentes Y de las voces Más dulces Es Aitana De verdad Es Muy 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 padre Escucharla Vamos ahora con No te ha sido Y ya te estoy Otra canción Rockerona Nada queda Si tú ya no te quedas Dime que no te irás No te irás Gran manejo De los tonos bajos Si esta luna llena Te me llevarás Dime que mirarla Me recordarás Dime que me quieres Porque yo sé que me quieres Y aunque debas No me olvidarás Yo te confieso Que mientras daño Tú no te has ido Tú no te has ido Y yo ya te extraño Sobraron besos Faltaron daños Y si no vuelves Si tú no vuelves Mejor me engaño Tú no te has ido Tú no te has ido Y yo ya te extraño No llora Pero siempre no cae Y yo me guardé el dolor Y lo disfrace el amor Tantas noches Por ti me desvelaban Tenta va a estar mejor Y seguro lo peor Pero sabes como te recordaré Como el primer beso Yo te llevaré Tengo los recuerdos Las canciones Y lo siento Aunque me duela No te olvidaré Yo te confieso Y yo ya te extraño Y yo ya te extraño Sobraron besos Faltaron daños Y si no vuelves Si tú no vuelves Mejor me engaño Tiempo Antes de llegar al puente Me gusta mucho Cómo va llevando Los melismas Las melismas Mi querida Aitana Me encantan Esta última parte El coro Aquí Se escucha genial Y son pequeños detallitos ¿Verdad? Mínimos A veces Ni le ponemos atención Pero yo sí Porque me encanta Me encanta Le dan mucha luz A la canción Aquí también Mejor me engaño Mejor me engaño Mejor me engaño Wow Ahora sí Vamos al puente Pero aunque nuestras razas Se mueran Sea muy rica La primera Llegaré aunque no Estemos juntos Cuando ya no perdé Uh Suena muy buena canción Lo de la Prefiero herirme Antes que irme Y ser dos extraños Sobraron mesas Cortaron años Y si no vuelves Si tú no vuelves Mejor me engaño Tú no te has ido 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 Yo ya te extraño No sé No sé No sé No sé porque Esta canción Hablando de esta canción O sea No sé si haya sido Sencillo Si tenga video Es una rola Es una rola Una rola Que tiene que estar En el radio Por ejemplo Perdón si hablo En el radio Soy una Mente vieja ¿Verdad? Pero es de las canciones Que dices Tienes que escuchar En todos lados Es una canción pegajosa Una canción muy padre Muy bien cantada Musicalmente Está padrísima O sea Es una canción Que escuchas Y dices Ah está bien padre Si me explico Es una canción Hasta cierto punto Podríamos decir Comercial Por decirlo De cierta manera O sea que se puede Vender bien Pero yo no entiendo Porque a veces Este tipo de música No llega Menos acá A México Y menos Con el internet Y todo Acá en México Cantantes Femeninas Españolas Que yo me acuerdo Porque puede haber Algunas otras Que ahorita No están en mi mente La oreja de Van Gogh La chica No me acuerdo Como se llamaba Cierra la puerta Ven y siéntate cerca No recuerdo La voz de la chica Principal Después la cambiaron Que cantaba también Muy bien La chica nueva Pero bueno Voces femeninas La chica De la oreja de Van Gogh Mónica Naranjo Pegó mucho En los noventas Que en México Principalmente La canción de Óyeme Solo se vive una vez Y cosas así Marta Sánchez Creo que también Es española También pegó Mucho en los noventas Pero Si me pongo Hacer esa Comparativa Con Aitana Digo No tiene nada Que pedirles A ninguna de ellas Para Tener aunque sea Un buen singola Acá en México Buena voz Una gran artista Compositora Grandes músicos Grande banda ¿Por qué no? Escucharse acá ¿Me explicó? ¿Por qué no hace ruido Acá en México? Porque te lo prometo Pues no me la presentes Tal vez nunca la escucho Eso es triste Siendo una gran cantante Teniendo grandes canciones Es triste Es muy triste Que no llegue acá A oídos De este lado del mundo Me encantó la canción Es una canción Muy sabrosa Muy rica Escuchar La neta La puedes escuchar Varias veces Y no te aburre Tiene grandes Este Toques Este Pegajosos Más en el coro O sea Es fuerte Empieza bajito Los versos Y después en el coro Va con todo Todo el ponche Qué triste Que lamentablemente No A veces no apreciemos O no le demos difusión A ese tipo de música Pero bueno Hasta cierto punto Es normal Amigos Amigas Aquí vamos a parar Nuestra reacción Muchas gracias A Maya nuevamente Por este request Y pues familia También gracias a ti Que te quedaste al final del video No te vayas sin darle like Sin suscribirte Sin compartir Sígueme Por ahí en mis redes sociales Y pues no te vayas Sin dejar un comentario Yo te mando un abrazo grande Dios te bendice Pórtate bien Pórtate bien Cuídate mucho Y nos vemos Muy pronto Chao